Amara de su cola y los huecos Amara de su cola y los huecos Amara de su cola y los huecos Amigos de Aventura, pues en este caso captura y cocina de Iguana Negra Acabamos de capturar, no tuvimos la oportunidad de cazarlo Pero pues la sacamos de sacar de su madriguera Vamos a conseguir a su limpieza y posteriormente a cocinarlo Vamos a hacerlo en pip, típico enterrado El típico pip de Yucatán Amigos y amigas les presento al equipo, compadre Daniel Procedemos a limpiar este animal Y posteriormente a cocinarlo Buenas tardes Buenas tardes, amigos de Aventura y Decena de Yucatán Bienvenidos a otro video Pues Captura y cocina de Iguana En este caso vamos a hacerlo en pip Y pues Espero que Que se suscriban al canal Ya hay varios videos Para que vean un poco de aventura Y comida Más que nada comida exótica Pues un Iguana Vamos a hacerlo en pip Y pues El equipo El compañero El compadre Humberto Y Arrimado No puede salir bebé Este Su hijo Daniel Saluda Acá Acá habrá Pues En un momento procedemos a lo que es la limpieza Y Vamos a hacer el proceso de limpieza del Iguano Miren como quedó Carne blanca Ahorita Escarbar lo que es el El pequeño horno Y ponerlo Bueno pues Bueno pues Su proceso es sencillo Nada más limpiarlo bien Lavarlo bien Con un poco de naranja Y Va directo sin sal Sin nada Dentro de lo que es el 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 horno De tierra Y Para hacerlo en pipil Y pues Es el Iguano Le dicen Un Un rato más pues Vamos a proceder a lo que es enterrarlo Dale pues Listo Ya esta listo el pequeño horno Pues No hay que prender lo que es la limpieza El tip Normalmente se Se pone piedras Lo que es el Se le dice Se le dice Sintum En un rato Baja lo que es la lume Va a quedar solo el carbón prendido Se procede a A meter lo que es el En ese caso El Iguano Taparlo Y esperar una hora Hora y media Una hora a lo mucho Para que se cueza Dale pues Seguimos nosotros El Iguano Es el Iguano Ya limpio El Iguano El Iguano Lo tenemos que desenterrar Para proceder a A desmenuzarlo Y agregarle lo que es rábano Y cilantro Va a ser salpicón Salpicón de Iguano Dale pues El Iguano El Iguano El Iguano El Iguano El Iguano No El Iguano El Iguano Cuáles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!